¿Dónde está tu bolsa? ¿Dónde está la bolsa? Están preparando para hacer las carnitas ¿Sí? Estamos arreglando para el rato Tire 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 ¿Dónde está la bolsa? ¿Está bien? ¿Dónde está mi bolsa? ¿Qué está haciendo? ¿Ese es azul? ¿Está haciendo un bolsa? ¿Estamos haciendo un bolsa? ¿Está bien? Voy a probar ¿Dónde está? Leilani Estaba comiendo bien ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso comió? Sí, comió fresco Sí, bebé Sí, bebé Sí, bebé ¿Foto? ¿Foto? Sí, bebé Sí, bebé Sí, bebé ¿Qué, mi amor? ¿Aquí? ¿Sí? Dame la mano Dame la mano Dame la mano Métete 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 Métete, vete atrás, ¿ok? Métete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila con la banda 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 Baila con la banda